Si hoy ve uno el mapa de la región, vas a ver un mapa casi que totalmente rojo. Es más, han girado por las redes sociales y te impacta porque vos ves el mismo mapa. Hace cinco años atrás estaba distribuido con algunas zonas rojas y algunas azules. Me estoy refiriendo a las ideologías políticas que dominan en cada país, en los gobiernos. Hoy vos ves ese mapa y está todo rojo con excepción de muy poquitos países y además de países muy pequeños. Los países que no han caído bajo esa segunda ola del socialismo del siglo XXI son básicamente Uruguay, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala. Deja de contar. Y Ecuador el día de ayer hubo elecciones y ganó el correísmo. Cuidado, cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que desde el año 2019 hasta hoy el socialismo del siglo XXI se cobró una revancha. Una revancha tras unos cuatro años de fracasos. A partir del año 2015 empiezan varios fracasos para los socialistas en la región. Pero a partir del año 2019 y la conformación de lo que se llamó el Grupo de Puebla en México tras la victoria de López Obrador, a partir del año 2019 tenemos distintos episodios. La explosión chilena, octubre de aquel año. La explosión indigenista en Ecuador, también en octubre de aquel año, 2019. Las revueltas colombianas, noviembre del año 2019. Las revueltas peruanas, principios del 2020. Tenemos el triunfo de Alberto Fernández y el retorno de Cristina Kirchner al poder, octubre del año 2019. Tenemos la victoria a una nueva constitución en Chile con un referéndum que ganan con el 78% de los votos. Tenemos el triunfo de Gabriel Boric en Chile, como nuevo mandatario chileno. Pero me dicen que está muy mal en la popularidad. Ahora voy a ir a ese punto. Pero digo, para ver más o menos qué es lo que ha pasado y acomodarnos. En Perú gana un maoísta, Pedro Castillo. Gana un maoísta vinculado a Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario de toda la región. Colombia gana Petro. Brasil gana Lula. Es para agarrarse la cabeza. Pero, y acá viene el pero lo que vos estás mencionando, es interesante y a mí me da esperanzas ver lo poco que dura el apoyo popular a esta nueva segunda ola del socialismo del siglo XXI. Vos lo dijiste. Gabriel Boric tiene hoy menos del 24% del apoyo de los encuestados. O sea, 24 de cada 100 personas en Chile no apoya al presidente Boric. En el caso de Pedro Castillo el apoyo popular era todavía menor porque los casos de esquilmación del Estado se robó él y su familia a todo el Estado peruano. Robaron a mano armada y la gente se dio cuenta. Cayó Pedro Castillo. Ahora hay revueltas de distintos tipos en Perú. En el caso argentino también gana el kirchnerismo con una buena cantidad de votos. Una muy buena cantidad de votos. Macri no tuvo ninguna chance. Y sin embargo empiezan a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Por qué? Porque la economía es un desastre. Lo que fue la gestión del COVID fue un desastre. Porque Cristina Kirchner se supo que es una delincuente que estafó a los argentinos. Porque las políticas económicas del gobierno... Entonces nuestros pueblos no son idiotas. Son idiotas porque siempre vuelven a votar lo mismo. No hacía falta pasar de nuevo por estas experiencias. Ya sabemos lo que es el socialismo del siglo XXI. No haber tenido una segunda ola del socialismo del siglo XXI es lo que hace que seamos idiotas.